bien buenos días jóvenes hoy tenemos en lo que es esta semana la actividad correspondiente a la asignatura de emprendimiento y gestión el tema o el título de para esta semana es iniciativas para reutilizar desechos del hogar habla sobre productos de reciclaje en nuestra semana nos tocó emprendimiento y gestión y habla sobre un tema que nosotros ya habíamos topado anteriormente que es variables de mercado y con lo que son las cuatro p del marketing se las identifica como producto precio plaza y promoción adicional a esta en los nuevos tipos de emprendimiento tenemos lo que es la personalización de la venta como una variable más o adicional analizamos ahora lo que son las preguntas claves sobre la mezcla del mercado para lo que es el producto cuáles son las características del producto o servicio que debemos vender debemos analizar verdad cuál es el tipo de producto su marca su logotipo verdad todos los datos necesarios de nuestro producto si es especialmente un producto nuevo creado por nosotros entonces es mucho más fácil darle sus respectivas características el precio cuánto debemos cobrar y cuál será la forma de pago aquí nosotros debemos saber cuáles son los ítems necesarios para saber ubicar nuestro precio dependiendo de los costos y de la ganancia que nosotros queremos obtener y la forma en que nosotros vamos a obtener el rédito de nuestro producto la plaza la plaza como tercera variable donde debemos vender y cómo será la forma de entrega a quienes se le vende cuáles son los tipos de clientes y de qué manera vamos a hacer nuestra entrega personal a través de nuestro local o lo podemos hacer a domicilio cuarta variable cuarta p promoción cuáles son los canales de información para los clientes acerca de nuestro producto o servicio entonces de qué manera nosotros promocionamos nuestro producto a través de carteles a través de anuncios a través de publicidad y también utilizando medios tecnológicos como redes sociales y tecnología de compartición de medios verdad entonces tenemos la promoción como una cuarta variable analizamos la quinta variable que es la personalización de la venta con la pregunta cuál es la habilidad del personal para atender al cliente y satisfacer sus necesidades el cliente entonces debemos tener nosotros en cuenta quiénes son los que tienen contacto directo con el cliente entonces el vendedor la persona encargada de la venta que debe cumplir con ciertas características muy importantes y entonces aquí les dejo también en esta diapositiva en este archivo los conceptos básicos de cada uno de los elementos que conforman las variables como es producto y tenemos todo lo que corresponde a producto en la parte derecha de la diapositiva en la siguiente diapositiva tenemos lo que es precio para que ustedes analicen lo que es cada variable plaza que le va a servir mucho para lo que es la actividad promoción personalización de ventas con este análisis que ustedes van a hacer vamos ahora a las actividades de esta semana o la pueden hacer hoy día durante toda la semana entonces dice escribe las principales preguntas que debe resolver cada variable del marketing entonces ya ustedes en la diapositiva anterior que ya les voy a dejar este archivo también tienen las preguntas correspondientes a este primer punto segundo punto indaga por qué en nuevos emprendimientos se debe analizar la variable de personalización de ventas aquí en este punto en esta misma página habla sobre la personalización de ventas pueden ampliar ustedes acerca de cuáles son las características y habilidades de los de los vendedores o del personal de ventas y lo pueden hacer a través de esta dos páginas siguientes que están en este archivo características y habilidades del personal de ventas aquí habla sobre el servicio sobre la orientación comercial todo el conocimiento de lo que debe tener un vendedor la inteligencia emocional y la organizacional todas esas orientaciones la van a tener la van a tener ahí en el archivo ok bien vamos al punto 3 que es crea un emprendimiento que se dedique a la venta de un producto elaborado con material reciclado a domicilio y aquí ya vamos enfocando varios aspectos que están dentro de las variables crea un emprendimiento sólo queremos la idea pues ustedes van a tener una idea de un producto hecho con material reciclaje que ustedes lo desean vender lo desean promocionar lo desean distribuir ese es el emprendimiento imagínense un producto hecho con material de reciclaje no es que lo van a hacer no es que lo van a desarrollar tienen la idea entonces la idea la plantean verdad y lo van a hacer a través de que a través de las variables el punto dice expliquen las variables del mercadeo que utilizarán entonces te van a explicar variable por variable con su emprendimiento cuál es el producto todos los detalles del producto y las características el precio que va a tener verdad la plaza la promoción y el personal de ventas que va a distribuir ese producto ok entonces en base a ese análisis ustedes van a desarrollar el punto 3 todo esto lo hacen en hojitas de carpeta de cuaderno para que lo anexen al portafolio ok yo les dejo entonces esta información en el grupo para que puedan desarrollar la actividad ok y y y y y y y